Yo pensaba que salía aquí la gordita aquella, la... ¡Ah! ¡La McCarty! No, no, no sale ahí. No, ¿verdad? No, pero ya anunciaron una movie donde va a salir ella, que es con Jason Statham y Jude Law. Que ellos son los... Se la pelean los dos a ella. Sí, sí. Es que ya sale como... Pero sale como nerdita. No, no, no. Es que ella trabaja para la CIA en esa movie. Y los otros dos son como los 007, así, los superagentes. ¿Y ella es la misma que va a salir en Ghostbusters? ¿O esa es otra gordita? Sí, es la misma. Ella va a ser uno de los monstruos que hay que atrapar. Va a ser el de Barzfellos. ¡Ay, qué huevo de puta! Bueno, pues sí. Los conceptos vestidos. ¿Vestidos? Por favor, que toquenle más ropa. Aquí vestimos conceptos.